Hola, buenas chicos, ya estamos aquí otra vez, hoy estamos con WoW, otra vez, con WoW WorldCraft y vamos a ver si os enseñamos una versión distinta de las misiones del patch 7.2 que salió, como sabéis, el miroves pasado y bueno, estamos intentando ir avanzando con distintos personajes para enseñaros las pequeñas diferencias que hay en las misiones entre unas clases y otras. Ya tenemos en mi caso el guerrero protección y la bruja de Monology que ya lo visteis la última vez y pues bueno, siguiendo con el orden de mis personajes porque la verdad es que no tengo un orden preferido y os preguntaría a vosotros, pero de muestros somos tan poquitos en el canal que no creo que tenga mucha respuesta. Así que lo que vamos a hacer es que voy a seguir por el orden y por lo tanto ahora me va a tocar hacer retisa sagrado. No os he enseñado los personajes de la cuenta como los tengo, así que si queréis hacemos un repasito rápido para que veáis como los vídeos que vamos a ir haciendo. Tenemos planeado también que Kirk empiece a grabar sus propios vídeos y de hecho se está preparando ahora mismo para grabar y entonces ella grabará otras especialidades diferentes con sus personajes. Entonces vamos a ver lo que podemos hacer. Tened en cuenta que estos personajes ya no están tan avanzados como los mains. No tienen el cuarto dragón prácticamente terminado ni mucho menos. Entonces pues bueno, son personajes un poquito además con el equipo mucho más bajo también. Aunque bueno, se defienden pero no son nada del otro mundo. Entonces pues bueno, tenemos aquí la Priess, la Sazardisa, que es el personaje principal que utilizo para curar. Tiene un equipo de 875, que bueno, no está mal. Esta es mi ruida, Habitu, que es Anke como rana principal. Y bueno, pues también tiene un equipo medio curioso. La verdad es que no me acuerdo. Cuando le toque el turno, iremos viendo los niveles de objetos de canal. Luego tengo aquí mi mago, es hielo. Y también está medio equipar. La chamán, que aunque le veis el arma de rayos, de rama principal la estoy equipándola de gel. El monje, que también va de Heller. En esta pasión estoy haciendo muy poco DPS con nuevas clases. Tiendo a tirar a Heller o a Tanke o cualquier cosa, menos a DPS. Se me está dando muy mal esta pasión de DPS. Mi pícara, que bueno, la tengo en sutileza. Y luego ya los cuatro personajes que me faltan por subir. Empecé a subir a la paladín, que siempre había sido Heller. Pero ahora en esta expansión creo que la voy a subir, por lo menos a probar qué tal va en Retri. Luego tenemos la Hunter, que la tengo ya con el arma conseguida para Bestias. El DH, que también tiene el arma ya conseguida para ser DPS. Aunque seguramente al 102 lo cambia a Tanke. Me gustan a mí los tanques. Quedo mejor. Y bueno, este que le pasa a Trescuador. Ahora mismo está en hielo, pero seguramente en cuanto pueda lo cambie a Tanke. Y este sí que es el único que creo que no tiene el arma conseguida. Pero bueno, vamos a ir empezando con la plies. Si os parece voy a pasaros, a ahorraros toda la parte común de las quests. Voy a hacer las quests de la plies sin mostrarlo en cámara. Y en cuanto llegue al punto en el que sean las quests propias de su clase o especialidad, vuelvo a grabar y os lo enseño. ¿Vale? Nos vemos ahora. Bueno, pues ya estamos aquí. Ya hemos hecho todas las misiones previas de la graza abrupta. Y nada, es el momento en el que escogemos la... bueno, lo escogemos. En el que aceptamos la misión propia de nuestra clase. Así que vamos a cogerla y a ver a dónde nos manda. Antes, antes de que se me olvide, porque se me olvide, olvidar. Os quería enseñar el personaje básicamente para que veáis más o menos qué dificultad voy a tener y qué dificultad voy a encontrar. El equipo es de 876, como podéis ver. Más o menos las estadísticas he intentado llevarlas como se supone que va a lo que va a lo que va Holly. El priege sagrado. Y, pues eso, un 40% de maestría, un 26% de crítico. Intentaba bajar el crítico, pero no había parada. Para subir un poquito la calidad. Pero bueno. Al margen de eso, pues eso. Veis que tengo el 100 del legendario y los pantalones legendarios. Y la apariencia oculta del arma. El arma, pues en las misiones que acabamos de hacer, acabamos de subir el nivel de conocimiento a nivel 16. Y la tengo con 40 puntos. O sea, solo 6 puntitos en el cuarto grado. Para que tengáis una idea más seca de las dificultades que me pueda contar. Así que aquí tenemos la quest de sacerdote sagrado. Que nos pide que vayamos a Royo Urad en el bachara. Lo cual tiene bastante pinta, de momento, de ser la misma que la de ruida gente que hizo el otro día. No la grabamos. Es una pena. Pero bueno. Si nos encontramos con que es la misma, pues... Pues bien. No hay una asistencia. Normal. Pero vamos, de momento, te imagino que... Presta ayuda a los heridos. Presta ayuda a los heridos en las líneas de defensa al este, oeste y sur de la ruida. Vale. Después vamos para allá. Pues esa la verdad. Vamos a ver. Se me va a mezclar con la... Después de... Sanan a los defensores heridos. Se hace ayuda al frente de la misión secretiva. Sanan a los defensores heridos. O sea, tenemos que encontrar defensores por aquí, que... 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 por acá. Ajá. Serán estos pobres. Estos pobres. Justo, mira. Si ves el área que marca la misión... Pues justo afuera. Ajá. Es como todo muy coherente, ¿no? Muy lógico. Ajá. Ya te lo dije, con la druida es igual. Ya te lo dije, con la druida es igual. Llegamos, le entregamos la misión. Y la siguiente dice, encuentra a Haroth Canto Sombrío fuera de Arroyo Braden en Bachelard. Como nos hemos quedado en combate, hasta que nos alejemos tendremos que ir. Esta opción de hechizo es una opción poco frecuente en la gente. Se suele escoger la pluma, la clásica pluma. Pero a mi me convence más porque es una cura en el tiempo adicional. El sacerdote no anda sobrado. Y muchas veces para ayudarte a dejar la cura en alguien mientras te ocupas del tanque o cualquier cosa, no es vale. Cura bastante bien. Vale, pues tenemos que ir a tres puntos a ocuparnos de tres índigos. Aquí tenemos el primero. Va a caer más o menos ya. Nuestro ayudante se ha quedado ahí atontado y nos ha agregado unos problemas. No es problema. Vale, pues ya lo vamos. Usamos el orden. Y ahora vamos a intentar rodar por aquí para tener lo menos posible. Y vamos a poner el siguiente. Lo tenemos ahí. Veis que es una juez activísima. Muy, 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 muy claro. Al menos con este nivel de objeto, que tampoco es muy elevado, pero... Posiblemente, todos los que raidéis, Topsicáis, tenéis un equipo bastante bajo. A ver si esto es personal. Aunque la Barrios no os la llegué a enseñar el otro día, está, si no recuerdo mal, a 886. Que para no reidear, no está muy bien. Vale, pues tenemos aquí al último individuo. Aparte de todos los que nos hemos traído ya. Vamos a hacer aquí las áreas. Básicamente, para que nuestro amigo y vecino Harod desplegue a todos. Sin necesidades. Vaya, tenemos que ir marcándole uno por uno. Así que tiene que pagar. Tiene un poco complicado. Bajarlo otra línea así. Sin que nos demos cuenta. Y bueno. Mientras yo acabo con estos. Os lo paso rapidito. Y así vamos con los siguientes pasos. Vale. Acabamos de matar a todos los que nos faltaban. Que eran 6 o 7. Nos hemos matado aquí todos juntitos. Áreas. Y... Y nada. Voy a ver si entro en el torreón. Que es el próximo punto donde hay que ir a palmas. Vale. Como veis. Estamos aquí. Hay que... Vamos depurar a estos guardias. Para encontrar a 5 de ellos. Que sean... No. A 3. De ellos. Que no... Que no estén corruptos. ¿No? Si. Vale. No he cambiado el tipo de letra. De estos indicadores. Porque luego me cuesta mucho ver. Ver ciertas cosas. Vale. Vale. Ahora tenemos que liquidar a este tal Lorgos. Que es el que se supone que está levantando a todos estos soldados. Están muertos. Y que deberían seguir. Seguir estando. Está con un Heller. Es un poquito pesado. Pero bueno. Pero... Pero en fin. Bueno. Pues ya hemos terminado la quest. Hemos acabado de matar al demonio. Y... Y nos manda la dala. Así que vamos para allá. Y... Supongo... Intuyo. Que... Probablemente estemos... Hayamos terminado. Vale. Pues ya estamos aquí. En la ciudad de la Vireta. Para entregar la quest. A la Shimaga Modera. Y... Y... Que nos... Que nos bufe el arma. Que... Que básicamente es lo que... Lo que más me interesa. Y bueno. Esto básicamente es lo mismo que... Que ya hemos visto otras veces. Así que... Vamos a dar un pequeño saltito. Y nos vamos a la sede de clase. A ver... Cómo se nos queda el asunto. Y... Y qué hemos ganado con esto. Vale. Hasta ahora. Bueno chicos. Ya estamos aquí. En la sede de clase. Eh... Vamos a ver los... Los cambios que ha habido en la rama de violentos. Vemos que... Pues bueno. Se ha aparecido un anillo. Cuyo primer punto pues suele ser muy interesante siempre. Vamos a leerlo. Dice. Aumenta un 10% la sanación realizada. Un 10% del niño flingido. Y un 10% del aguante. Pues... Viene siendo de cajón. Nos lo vamos a poner. Y... Y ya no tenemos puntos para... Para más. Así que... Pues bueno. El siguiente punto que... Encontraríamos sería... Aumenta el bolso de sanación. De luz de Ture. Para los que no lo sepan. Es este... Este poder. Que es el... Habilidad del arma artefacto. Que... Aumenta... Una buena sanación instantánea. Y además... Aumenta la sanación que recibe el objetivo. Un 25% durante 10 segundos. Y se acumula. Entonces... Bueno. Tiene dos cambios. Entonces... Pues con esto... Aumentaríamos un 20% más. Es el bolso de sanación. Que... Que quieras que no. Sería muy interesante. Luego... Pegas unas... Unas curaciones con la palabra de Sagrada Sereridad. De... Las he llegado a pegar críticas de hasta... Casi 4 millones. Casi 4 millones. Luego teníamos... Tiempos y medidas. El daño que recibes. Tiene... Una probabilidad de reiniciar... El tiempo de reutilización de razo desesperado... Proporcional... A la magnitud del daño. Pues eso. Y... Por último... Onda cósmica. Dice... Al acabar el tiempo de reutilización de Palabras Sagradas Serenidad. Que es la cura en área instantánea. O Palabras Sagradas Santificar. Que es... O sea... Al revés. Al revés. Serenidad es la instantánea a un solo objetivo. Y Santificar es la instantánea a área. Eh... Emites una ráfaga de luz que cura de 5.000 puntos a un máximo de 5 objetivos salidos. Con lo cual nos añade un componente extra de curación en área independientemente de que estemos curando un solo objetivo o a varios. Así que... Pues bueno. Muy interesantes. Y... Y... Muy útiles para mantener nuestra parte bien activa. Así que nada. Eh... Ya hemos visto el artefacto. Hemos visto... La quest. Y... Y... Nos queda nada más que despedirnos. Ya sabéis. Eh... Si os ha gustado el vídeo. Si queréis más vídeos de estilo. Por favor. Un like. Eh... Comentarnos de qué clase. A ver si... Si alguno de vosotros tiene curiosidad por alguna clase en concreto. Y... Y... Nada más. Nos vemos en la próxima entrega. Un saludo. Hasta luego.